El día martes en horas de la noche se presentó una colisión entre un buque de bandera Singapur que transportaba crudo y un remolcador que se desplazaba por esta zona en inmediaciones del río Leó, produciendo un fracturamiento en el casco del buque de 20 centímetros. El capitán de puerto de Turbo, Edwin Antonio Parada, habla para PCC Noticias. Al momento estamos verificando un plan de contingencia que existe en el Golfo Urabá debido a una colisión que se realizó entre un bongo de Banacol de la empresa Banacol y un buque, una motonave extranjera de nombre Kraut Esmeral. Esta colisión conllevó a un derrame de hidrocarburo de IFO 380 por una fisura que se ocurrió en el casco aproximadamente unos 20 centímetros, derramando 3 toneladas aproximadamente de hidrocarburo al Golfo Urabá. Inmediatamente la Capitanía de Puerto reacciona implementando el Consejo Municipal y Departamental de Gestión de Riesgo y informando a todas las entidades, tanto privadas como estatales, con el fin de contrarrestar esta contaminación en el Golfo Urabá. Al momento lo que se tiene es una verificación por parte de la Corporación Autónoma Regional, que es Corpurabá, en el cual va a abrir una investigación por el impacto ambiental que conlleva este hidrocarburo en el Golfo. Y asimismo la Capitanía de Puerto va a ser muy enfática en investigar cuáles fueron las causas para que ocurriera este hecho. Lo que más no importa ahorita, en este momento, es efectuar un plan de contingencia que ya tenemos debido a gestiones del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con coordinaciones con la empresa Ecopetrol. Vamos a tener todo el apoyo, vamos a efectuar sobrevuelos, ya tenemos la mancha localizada, se están efectuando pruebas para determinar qué tipo de hidrocarburo es, se tiene conocimiento ya por parte del Capitán de la Motonave, que la avería está controlada y no hay más derrame de hidrocarburo, que es una excelente noticia. Y asimismo la Capitanía de Puerto ha sido muy enfática con todas las instituciones que tenemos que trabajar mancomunadamente e interdisciplinariamente para que este tipo de hidrocarburo lleve a las costas del Golfo Urabá. Todas las entidades están en un segundo nivel de alistamiento debido a que tenemos que pedir apoyo a Ecopetrol por no tener los suficientes equipos aquí en el Golfo Urabá y asimismo todas las instituciones del Estado están prestas a colaborar. Tenemos la colaboración de la Defensa Civil, Cruz Roja, el Municipio, el Departamento, la Armada Nacional con sus diferentes entidades aquí en la región y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de la Gobernación, que nos está dando un apoyo con todo tipo de elementos y monetariamente aquí para efectuar nuestra misión. El Capitán Parada dice que este hecho se registró en el sitio conocido como Zona de Fondeo Alfa, frente al Río León. Exactamente fue en la zona de Fondeo Alfa, que es enfrente del Río León, debido a las situaciones meteomarinas del Golfo Urabá y los vientos que existen en la región, es muy difícil controlar una mancha, eso fue aproximadamente a las 21 horas. Ya en horas del día estamos efectuando una contención con brigadas de emergencia de los diferentes tipos de instalaciones portuarias y los diferentes estamentos que estamos colaborando en esta medida. Acabamos de venir específicamente de la región donde surgió el hecho, con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, a bordo de una unidad de la Dirección General Marítima, en la cual verificamos específicamente cuál fue la avería de la motonave y lo que estaban realizando las brigadas de emergencia de los diferentes tipos de instalaciones portuarias. Asimismo, vamos a efectuar un segundo sobrevuelo para verificar cuál es el estado de la mancha y estamos permanentemente monitoreando la mancha debido a un apoyo que estamos teniendo del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Al momento, lo que estamos realizando es la apertura de unas investigaciones que conllevan a verificar los procedimientos que tuvo cada uno, tanto el buque como las instalaciones portuarias. Esta investigación tiene un proceso en el cual es el que va a decir cuál es el impacto ambiental en este momento que tenemos en el Golfo Urabá. Lo que más nos importa ahorita es mitigar el proceso de contaminación, no dejar que llegue a las costas del Golfo Urabá, que es lo que estamos trabajando, y tienen que estar seguros que la Dirección General Marítima, con apoyo del Departamento de Administración de Gestión del Riesgo, tanto departamental como municipal, están prestos a colaborar y coordinar con todas las entidades para que esto lo saquemos adelante. César Augusto Hernández Correa, director del DAPAR, dice que se está realizando un trabajo en conjunto y que el líquido no ha llegado a la costa. Tenemos ya una delimitación del área de combustible, ya tenemos detectado el tipo de combustible, hoy tenemos un apoyo importantísimo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de Ecopetrol, de la Capitanía, de la Alcaldía, además de un trabajo conjunto con la empresa que hizo el traslado, el transbordo y que ocasiona el accidente. Afortunadamente el líquido no ha llegado a la costa, lo cual nos permite tener un plan de contingencia más cercano al área de recolección de la bahía propia del Golfo Urabá.